5-0-2-5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0-2-2-3-4-7-3-7-9-4-9 Anuncie sus productos en Training Time TV En Capital Federal, Argentina 54-11-5-7-9-4-5-0-2-5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0-2-2-3-4-7-3-7-9-4-9 Anuncie sus productos en Training Time TV En Capital Federal, Argentina 54-11-5-7-9-4-5-0-2-5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0-2-2-3-4-7-3-7-9-4-9 Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, acá estoy con otro look, en otra máquina, con otra... No sé cómo me ven, vieron que estaba haciendo pruebas a ver qué onda Porque había puesto otra cosa, a ver cómo salía Y vi mi máquina, por un ratito Hay tantas cosas para hacer que dice, bueno, a ver en esta máquina Bueno, vamos a ver qué onda Pero, bueno, está bien Igual, si no me ven bárbara Y bueno, no sé, yo me veo medio anulada acá No sé, porque acá me dicen que no Pero yo me veo medio anulada No sé si será así Hola, 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 hola Hola, Roberto Estoy medio callada porque tengo gripe Tengo gripe, pero estoy bien, estoy bien Acá me están preguntando si salgo Sí, no me están viendo entonces ¿Cómo que si salgo? A ver... Este es Ducho que me está preguntando Salir Sí, acá estoy, le voy a poner, vamos Sí, acá estoy Hoy Hoy desde... Me llamó Milenita Y puso que... Iba a ver si me se podía enganchar Hola, ¿cómo estás? Julio Julio Albornoz-Carabajal Todos los nombres ¿Cómo estás? Bien Y acá nos vamos conectando de a poquito Estela seguro que está del otro lado María, seguro que está del otro lado Isabel, seguro que está del otro lado Porque todos no me dicen hola, hola, hola Pero bueno, yo sé que están Entonces los saludo Y si no están ahora, están mañana Así que Gustavo seguramente me ve mañana Y Milenita ojalá que se pueda conectar Porque Milenita de Chile Que les mandaba saludos A Luzo, a Roberto siempre Este... Me dice... No sé por qué tenía, estaba teniendo No me escucha No me escuchan No me escuchan No me escuchás Pero me dicen que me escuchan ¿Estaré hablando despacio? Te veo pero no te escucho ¿Me escuchan? No, me hacen poner mal ¿Qué voy a hablar sola? Como una loca Con dolores ciáticos Que no me permitía estar mucho tiempo sentado Ah, mira vos Por eso no te estaba viendo estos días ¿Me escuchás bien? Porque acá me dice Roberto Que me escucha Que me ve pero no me escucha No puede ser, Roberto No puede ser A ver Veamos Veamos Ah, ¿se escucha despacio? Wow ¿Tengo que hablar más fuerte? Pero sí me escuchan Me escuchan despacio entonces Ah, ok No, porque hice un cambio En realidad hice un cambio Entonces No estoy segura si va a ser O sea, esto es por Este bloquecito me parece Y ya no voy volviendo A lo que estaba Pero Me parece que me están escuchando Muy bajito Y encima Encima Hoy Estoy engripada Que no quería dejar de salir Entonces dije No Tengo que estar Acá voy a estar Y bueno Y entonces Aunque esté engripada Acá estoy Es terrible Mar del Plata Como ya saben Sé feliz Solos y solas nunca más Soy la directora de Training Time Y ya saben que el programa Sale desde Mar del Plata Y les digo Que hoy hace un frío Que no se pueden imaginar Yo tuve que salir Tuve que salir a la calle Entrar Salir Entrar Y así quedé Porque ayer estaba Más o menos Por eso Ayer es fiesta Medio Pero no estaba tan así Y hoy Chao Soné Roberto ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? Porque él dice que no me escucha No me escuchás Sí, es cierto Después del programa Tengo que hacer reposo Es verdad Sí, es verdad A ver Yo Hola Lucho ¿Cómo estás? No te escucho Me dicen que no me escuchan Entonces voy a tener que hacer un cambio ¿Puede ser que me escuchen despacito? ¿No? Que no me escuchan Ahora sí Que es que Entonces Decídanse ¿Me escuchan o no me escuchan? Ahora sí me escuchan Ya 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 Como yo estoy hablando bajito Como estoy hablando bajito Entonces por eso Ya 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 Me dice Julio Que me cuide Que me quieren tener todos los días al aire Yo también quiero estar todos los días Pero les juro Que ayer estaba Ahora estoy como con mucho restrío Pero un poco mejor Por los días que están haciendo acá Es una Una Que lo Conferma cualquiera Terrible Hola Leo Me dice Lucho Hola ¿Cómo estás? Bueno Y acá me dice Roberto Que me escucha Entonces ya me quedo tranquila Porque si no pareciera Que estuviera hablando con la pared A pesar de que Estaba hablando Con Ustedes le han Mañana Y que dicen Y que después me reclaman Por el mail Diciendo No saliste ayer Si porque ustedes no saben Que me retan Cuando yo no salgo Y entonces después Les tengo que estar En el mail Por el mail Esto que yo Pero me encanta Que me reten Porque me dan muchas ganas De salir Y de decir No puedo no estar Porque ustedes Están del otro lado Y me están esperando Entonces a mí me encanta Una música Y ya estoy con ustedes No se me vayan Que ya empiezo a hablar De cosas bastante interesantes Que tengo para contarles Me tienen que decir Si les gusta la gorra Que no sé Nadie me dijo nada De la gorra Roberto sí Roberto me dijo Que le gustaba Que le gustaba Que le gustaba Que le gustaba Y ya estoy con ustedes No se me vayan ¡Suscríbete! Bueno, y acá estamos de vuelta. Cualquier cosa, si tienen algún problema con el sonido, me dicen. Pero no creo porque ahora, como ya me dijeron que se escucha, entonces me quedo un poquito tranquila. Puede que se escuche más despacio, así que yo me arrimo y charlo con ustedes. Pero bueno, acá me dice Roberto que ya me tiene un tema preparado, que va a ser el ganador. Así que bueno, veremos, vamos a ver si es el tema ganador o no. Ya veremos lo que... porque acá también me está diciendo Lucho que tiene su tema. Así que vamos a ver cuál es el ganador. Bueno, la verdad estoy un poquito triste. Vieron que nuestro amigo en común de todo el ambiente de Taekwondo, Julio Viveros, de Paraguay, está un poquito mal. Estoy tratando de saber cómo está. Salió publicado en Training Time, seguramente que lo deben haber leído. Tuvo una CV el viernes y no sé cómo está. La verdad que no sé cómo está porque la familia no me contesta. Estoy tratando de averiguar cómo está porque, bueno, sabemos que está bastante complicada su situación. Pero tu voz se escucha bajita. Ah, claro, claro. Sí, sí, seguro que me va a pasar eso. Bueno, ahora vamos a solucionarlo. Bueno, parece que voy a... puede ser el micrófono, sí. Porque por eso es porque yo me cambié. Estábamos haciendo unos arreglos y me cambié de máquina. Y entonces no es con la que siempre transmito. Y entonces puede ser que esté pasando esto. Pero para que no suceda, ya me estoy... En el próximo bloque me volvemos a hacer. Me esperan ustedes un cachito y me pongo normal en la otra máquina porque veo que no podemos. No podemos salir así porque si no ustedes me escuchan mal. Y el problema... Y encima hoy no tengo voz. Pero ahora mis asistentes me están tratando de ver si me pueden solucionar el tema del micrófono. Si me solucionan el tema del micrófono, me quedo acá. Si no, estoy al horno. Tenemos que empezar de vuelta. A ver, esperen, ¿eh? Esperen un cachito. Hola, hola. ¿Y ahora me escuchan? ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, y ahora me tienen que escuchar bien. Tengo un micrófono mío. Me pusieron un micrófono acá. Pero es re incómodo hablar con este micrófono. Pero seguramente que me deben estar escuchando bien. Ahora los voy a aturdir. Seguro, ¿no? A ver qué me dicen. A ver, mejor, mucho mejor. Ok. Bueno. Entonces me voy a quedar acá. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno. Bueno, está bien. Entonces me quedaré. Cuando baile me voy a empezar a mover. Voy a tirar toda la miércoles acá. Más despacio habla. Ah, más despacio. Ok. Entonces me lo... Ahí está. Si me alejo... A ver, vamos a hacer una prueba. Porque ustedes me están ayudando. Díganme esto. Si yo... Ahí, ¿se escucha bien? ¿Me escucha bien ahí? Ahí, si me escuchan bien ahí, entonces lo dejo ahí. Si no lo tengo que agarrar, ahora podemos enviar la música. Claro, porque si no, no vamos a poder escuchar. Más despacio. Ah, ok. Ahí está bien. Todos me contestan. Qué bueno. A ver. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Ahí me está preguntando. Sí, acá estoy. Acá estoy. Entra. Ahora lo saludo porque me preguntaron. Entré. Vine demasiado temprano. Poné mi tema que le gano a Lucho. Un poco más bajo, pero... No. A ver. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahora sí. Ay, me ponen en un compromiso. Y Julio también me... Julio también me puso un tema. Así que voy a tirar un papelito. Un papelito y voy a ver quién. Pero, bueno, pero vamos a hacer por orden de aparición. Así, por orden de aparición, apareció Roberto primero con su tema. Así que vamos a hacer por orden de aparición, como dicen en el hospital. Por orden de entrado, como dicen en la municipalidad. Una fila atrás, una fila. Así que vamos a ir poniendo un tema. Bueno, como les decía, cuando ustedes me decían que no me escuchaban, que estaba triste por nuestro amigo, que me imagino que lo conocen, todo a Julio Viveros, que escribe de Taekwondo WTF en el país de Paraguay. Un atleta de alto rendimiento, una gran persona, un amigo que está teniendo problemas, que la verdad que le pido a Dios que lo cuide y que enseguida vuelva a seguir trabajando con su gaceta marcial, que entre los dos trabajamos. Que se ponga bien enseguida. Le deseo mucha, mucha, mucha energía. Le mando desde acá a él y a toda su familia. Mucha fuerza a la familia que estoy hablando con la señora. Pero estoy hablando con la señora hace tres días. Y hasta desde el lunes, que no sé nada. Y hoy es viernes, no sé nada. No, o el martes. Así que la verdad que si ustedes llegan a saber algo, díganme que yo lo informo porque la verdad que se ve que la familia está complicada. ¿Estás escuchando, Samuel? Hola, ¿cómo estás? Bueno, voy a poner un tema, chicos. Y ahora vamos. Voy a poner el tema, a ver. Dice que este es el tema ganador. A ver, vamos a ver cómo la escucha con estos micrófonos, ¿sí? A ver. A ver. Se ve a escuchar bien. Si lo habemos bailado. No, no se dice eso. 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 ¡No, no se dice eso. No, no se dice eso. ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema? ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema? ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema? Voy a poner un tema, pero un video y voy a cambiar de máquina porque se corta y me escuchan mal. ¿Sí? Se lo repito, cuando termine este tema me voy a cambiar de máquina y voy a poner un tema y en ese segundito me cambio de máquina y me escuchan mejor porque así se corta. ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema? 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 Como que estábamos así como más lejos, me parecía que estábamos... Así que aguantenme dos minutitos, pero los voy a dejar con un tema lindo. Así mientras ustedes escuchan el tema, yo me engancho y organizo todo. Dos segunditos y ya estoy con ustedes. Juré que no volvería a sucederme de nuevo, volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema? ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema? ¿Cuánto hacía que no escuchaba este tema? ¿Verdad? Que no escuchaba este tema?